Buenas a todos soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo nueva edición de cómo mejorar tu casa del suscriptor estamos en el episodio número 3 empezamos con la casa de armamento xx nos ha preparado esta barbaridad realmente es impresionante todas las modificaciones que le ha hecho sobre todo a la zona exterior de la casa que personalmente es la parte que más me ha gustado de lo que ha modificado la mayoría de las casas que salen hoy salen más que nada por su exterior ya que es la zona donde tenéis más libertad para editar y realmente hay alguna gente que lo hace muy muy bien así que realmente hay un nivel impresionante me han llegado unas 40 casas y me ha sido muy difícil elegir las tres que salen en este vídeo pero espero que más o menos os gusten bastante las que salen aunque no sean las vuestras ya que pues como ya digo hay un nivel muy muy alto empezamos con el diosco pepe el manitas tenemos aquí un villager que se ha trasladado al lado de nuestra casa y nos vende refrescos cafés perritos y helados a unos precios un poquito caros pero bueno no está mal no está mal para estar en la playa aquí a pie de mar pues no está mal luego tenemos aquí un pedazo de yate que no me extrañan los precios y nos hemos podido comprar este yate es normal que podamos pagar eso madre mía que pedazo de yate nos ha montado aquí el señor armamento xx que supongo que tendrá otro nombre pero este es con el que me ha llegado en el correo así que es como le llamo pero realmente nos ha dejado aquí una barca enorme y bueno pues tenemos básicamente la zona esta de control donde pues supongo que aquí iría el capitán y tal luego aquí los acompañantes con un cofre para guardar cositas y pues esto es básicamente todo sobre el yate porque no voy a pararme muchísimo tenemos aquí embarcadero más o menos igual le ha añadido este techo que no le queda nada mal aunque un poquito demasiado plano en mi opinión por arriba pero como cuando no estamos en creativo no se ve pues no pasa nada en el huerto nos ha añadido aquí un pequeño caminito donde se llega pues a este pequeño lago que dejamos y aquí pone a pescar donde tenemos pues unas cuantas plantas y unas tijeras una caña de pescar y una hoja así pues podemos pescar en el lago o podemos continuar por estos nenúfares y llegar a esta otra zona del huerto pasamos ya a esta parte de aquí tenemos una pequeña zona exterior para comer donde básicamente pues tenemos aquí pasteles esto de aquí es de antes que se me han escapado unos cuantos monstruos porque lo tenían dificultad normal y se ha quedado aquí no es que le hayan puesto flechas aquí algo a las tartas para que te envenenes o algo y si pasamos al interior de la casa tenemos aquí el coche algo remodelado como veis con una puerta y esto que ya vimos en anteriores ediciones donde tenemos pues la vagoneta y si continuamos por aquí dentro tenemos ya la casa algo remodelada no es una gran remodelación pero sí que tenemos algunas cositas cambiadas como por ejemplo aquí la parte de la cocina tendremos también lo del agua de diferentes temperaturas y tenemos la nevera puesta en el otro lado aparte de que no tenemos ninguna encimera en la mitad de la cocina también tenemos aquí el extractor y los hornos si pasamos luego a la parte de arriba como veis aquí nos ha puesto unos altavoces vale pero más o menos es igual en la parte de arriba tenemos de esta parte a lo mejor es la parte que más me gusta del interior donde tenemos pues la zona de las literas parece ser que son familia numerosa de 44 camas aquí que bueno bueno y tenemos aquí dos armaduras con dos cofres para guardar sus cosas los libros como ya sabemos y todo el resto más o menos igual continuamos por la habitación está ya con la cama de matrimonio donde tenemos unas florecillas y un poco de hojas por aquí ya no sé exactamente las de arriba como se sujetan pero bien y tenemos aquí una mesa y un escritorio con un ordenador pasamos a la parte de afuera como veis ha cambiado el color y lo ha puesto aquí en azul tenemos el porche exterior con una especie de cosa aquí pues un un techo y pues esto para sentarse y poder admirar un poquito el yate también tenemos un arbusto y poco más y ahora sí que sí como aquí no hay nada más no nada más modificado tenemos simplemente esto que lo ha pegado y ahora pues es como una zona separada donde tenemos arco y muchas flechas un poco por si te atacan los zombies y luego si continuamos por la parte de abajo en el sótano que me dijisteis que me olvidé el sótano del último episodio y es verdad me lo olvidé tenemos aquí pues está un poco cambiado esto no me ha terminado de convencer tantos nenúfares en un sótano no me termina de gustar pero bueno aquí lo ha puesto está así como azul que parece que sea el agua que vaya hacia abajo pero no es simplemente lana y aquí tenemos la parte del nether con esto que supongo que lo ha puesto para que no se nos escapen los pigments si viene alguno obviamente estos cristales y tenemos esto más o menos igual un poquito de agua y aquí un poquito de lana negra y aquí dentro pues más de lo mismo tal y como lo teníamos así que bueno esto es todo por esta primera casa pasamos a la segunda y la segunda casa es la que nos ha preparado goman que ha hecho aquí una pedazo de casa como podéis ver también con un exterior bastante impresionante ha hecho muchísimo uso de las cabezas estas que como ya sabéis pues con un comando se pueden recoger y tienen pues estas especies de skins que parecen objetos las ha utilizado muchísimo la parte quizá peor de toda esta casa es la parte de el muelle que no no me termina de gustar no esto de no soy muy fan por así decirlo de las de los patrones estos del estilo de ajedrez no me gustan mucho y creo que aquí se ha pasado un poquito y tampoco termina de convencerme el tener tantos nenúfares aquí en la cascada pero sí que me ha gustado el detalle de cómo va salpicando el agua no de la cascada como va saltando con las cabezas estas que ha utilizado y luego pues en la parte exterior poca más cosa tenemos ha cambiado aquí la zona de la piscina y ha añadido un camino que llega hasta la playa esta idea me ha gustado muchísimo y además la transición que hace aquí con cobblestone con slabs y con gravilla también me ha parecido bastante interesante la piscina la ha cambiado no me termina de gustar la forma está tan cortada de aquí pero bueno está bastante bastante bien en mi opinión esta es un poquito mejor que la anterior así que no está nada mal y aquí tenemos una barbacoa con unas hamburguesas aquí puestas encima y una pequeña radio en la parte de arriba para sentarnos aquí pues y hacer nuestras barbacoas también tenemos aquí un coche de carreras que no veas que bueno madre mía que colchazo nos ha montado aquí y un pequeño columpio con una hamburguesa también aquí para sentarnos y admirar pues el paisaje de nuestra casa si continuamos por aquí en la parte interior de la casa encontraremos una cámara de seguridad que vigila que no nos entren a robar y unos pequeños cofres con otra cámara para vigilar el ordenador en la parte de la tele me ha gustado bastante el detalle de las palomitas aquí puestas como sabéis ayer hice el vídeo de cómo hacer una máquina de palomitas pues no iría nada mal ponerle esto cerca realmente quedan muy muy bien aquí en el televisor pero me gusta aún más como queda arriba que lo veremos después en la cocina también añadido como veis muchas cosas con cabezas la tarta la hamburguesa y esto que creo que es un taco no algo parecido un hot dog algo así será y que pues queda bastante bien la modificación no es brutal pero las cabezas le dan un toque bastante distinto por así decirlo del que ya teníamos si subimos un poquito más nos encontramos con la habitación de los niños donde ahora ya no tenemos tanto una habitación sino que es una habitación sola para una persona con aquí un sofá para ver una tele que tenemos aquí puesta un ordenador con el micrófono y aquí nuestra zona supongo para almorzar lo que estás a ver tú que yo no como sandías en mi habitación pero si es una ficción suya vamos a aceptarlo aquí tenemos esto es lo que os decía me gusta mucho esta parte de aquí sobre todo el sillón nos ha preparado aquí un sillón con unas palomitas que si te pones así se te quedan a la altura de la mano como veis y no sé me ha gustado el detalle de ponerlas aquí es verdad que quedan un poquito flotantes pero bueno no están nada nada mal aquí tenemos la cama doble la posición no es la ideal pero bastante bastante bien también y aquí también nos ha puesto un techo aprovechando el hilo para poder hacerlo simplemente con las carpetas estas de aquí y tenemos dos tumbonas pues para tumbarnos aquí obviamente y si continuamos por aquí encontramos otra vez esto y la pequeña terraza también con un poquito de techo puesto por aquí y poco más por esta zona así que bajamos al sótano a ver que nos encontramos en el sótano más patrón de ajedrez como ya digo no soy fan del patrón de ajedrez este a mí realmente no me gusta el patrón de ajedrez pero sé que hay gente que sí y por lo tanto pues no le resto puntos digamos a la casa por traer esto porque realmente no me parece mal sé que hay gente que le gusta y por lo tanto pues ahí se queda aquí tenemos nuestra zona de pociones donde como veis tenemos aquí unos pequeños cofres también para decorar encima de los cofres grandes y tenemos la cara esta con el interrogante para hacer nuestras pociones tiramos aquí nuestras cosas y sale algo y mira pues ha quedado bien aquí en esta zona también nos ha puesto unas pocas estanterías pequeñas por aquí y nos ha quitado lo que sería la placa de presión así que las debererías ya están todas sacadas automáticamente y no hay ningún tipo de sistema de redstone en la parte del nether nos ha puesto aquí más cabezas y algunos anvils más aparte de modificar el acceso y ponerlo un poquito más profundo así que esto ha sido todo por la casa de gomen pasamos a la que en mi opinión ha sido la mejor casa que me han mandado al menos en exterior pues ahora sí que sí la casa es del usuario alexmc17 vaya pedazo de casa te has currado de tío sobre todo la parte exterior me ha encantado y en la interior no te has quedado para nada corto realmente es una casa muy muy buena ya te ha avisado por un comentario que me ha gustado mucho sé que probablemente hay algunos de los suscriptores a los que no les gustará esta casa porque tiene muchísima vegetación pero a mí la vegetación en minecraft es de las cosas que más me gustaron cuando le añadieron estas hierbas así y las hierbas altas realmente le dan un toque mucho más orgánico a las construcciones nos ha puesto aquí en la zona de la playa una zona más pues como de bosque con una piscina de distintos niveles con un poquito de luz en la parte de abajo del todo luego si continuamos por aquí tenemos unas pequeñas tumbonas donde pues podemos echarnos aquí pues por si queremos secarnos después de darnos un bañito y tenemos aquí un pequeño camino también bastante inundado por hierbas la verdad es que me encanta cómo queda esto de tantísimas hierbas por todos lados sé que es algo exagerado pero a mí realmente me gusta mucho y como veis aquí reforma hecha por alexmc17 youtuber arctic tenemos aquí el huerto también pues ha puesto estos palos aquí entre medio que me gusta bastante como quedan realmente no se me hubiese ocurrido a mí poner esto no sé tampoco qué representa que son pero le dan un toque pues más natural como ya he estado diciendo en toda esta casa y esta parte de aquí también me ha dejado bastante impresionado esta es de las casas que simplemente la he abierto y ya sabía que estaría dentro del top como veis la vista aérea también es muy muy buena a lo mejor obviamente faltaría aquí rellenar de árboles pero estamos nosotros haciendo una construcción limitada a esta zona por lo tanto pues no lo voy a tener en cuenta y esta casa pues sería más bien para tener en medio de una jungla de estas que están dando al mar o algún bosque que dé al mar también y realmente pues queda muy bien la piscina también me ha gustado muchísimo realmente o sea esto de poner hierbajos aquí por en medio de la calle esta es impresionante o sea le da como una especie de detallismo muy muy bueno si subimos por aquí tenemos la piscina ha dejado la piscina pequeñita simplemente no sé si a lo mejor lo ha modificado cuando sólo tenía hecha esta y no ha modificado con el último episodio porque pues obviamente esto le habrá llevado algo de tiempo hacerlo y esta parte de aquí arriba también me ha gustado muchísimo esta especie de toldo pues como con con hierbas la verdad que quedan muy bien las hierbas así bien utilizadas es una pasada aquí tenemos la parte del coche donde no ha modificado ya nada y pasaremos al interior pues la puerta principal no vayamos a entrar por el garaje y por la puerta principal veremos que aquí se ha dejado estos botones un pequeño fallo los botones los tendría que haber quitado pero bueno aquí entramos y como veis tenemos una zona de bar aquí muy muy buena pues con una especie de barra aquí en la parte de la cocina todas en plan pues tipo loft sin paredes ni nada y que realmente quedan muy muy bien tenemos aquí un pequeño sofá de estos que te puedes tumbar bien como casi una cama y por esta zona pues tenemos ya lo que sería la mesa normal la mesa para comer todos los días con unos percheros aquí imagino para cuando entras pues colgar la chaqueta o lo que lleves si pasamos aquí en la parte de donde teníamos el jacuzzi nos lo ha quitado y nos ha puesto aquí un sofá con un televisor bastante bastante grande el botón obviamente no es el mejor sitio para ponerlo porque está dentro de la pantalla pero ya entiendo que dentro de minecraft pues tampoco hay muchas más opciones para colocar el botón en el piso de arriba que nos encontramos pues nos encontramos con una habitación totalmente distinta ha utilizado aquí pues como esto que imagino que serán pues unas camas hechas con slabs no sé exactamente cómo lo ha imaginado o a lo mejor son como chase long o como se llame eso que es como un sofá pero sólo para tumbarse y tenemos aquí un pequeño escritorio si continuamos por aquí es el mismo el mismo estilo de casa sin ninguna pared prácticamente intermedio tenemos un sofá bastante grande con una mesilla pequeña y aquí la cama de matrimonio pues por lo que parece si eso eran camas porque hace las camas de esta forma y luego en la parte de aquí también nos ha hecho esta cosa de aquí que me encanta cómo queda tenemos un pequeño sofá pequeño pequeño no pero un gran sofá más bien vamos a dejarlo en un gran sofá para tumbarnos aquí y luego tenemos esta parte que realmente me ha encantado cómo es esto cómo queda esta zona de aquí realmente es increíble a mí es que me ha dejado esta casa muy muy sorprendido supongo que se nota bastante y si ya ahora sí que si bajamos por aquí no tenemos nada más se lo ha dejado todo esto igual prácticamente sólo ha cambiado el color del sofá de fuera y ya está pues si bajamos al sótano nos encontraremos con este sótano con una alfombra roja aquí en esta parte empieza a llover bueno vamos a dejarlo tal y como está y simplemente nos ha cambiado el color a rojo como veis nos ha puesto aquí las esquinas en rojo y aquí más de lo mismo si pasamos al portal al nether tenemos el mismo portal al nether y vamos a entrar para terminar este episodio en el nether donde con esta lava podemos decir adiós a esta serie pero me vengo aquí porque no es ninguna casa en especial y así puedo deciros lo que me falta y es que después de 40 casas pues obviamente no las he podido meter todas en este episodio así que quiero hacer una mención especial a unas cuantas casas que se han quedado fuera del top por muy poco porque realmente eran unas casas muy muy bonitas también pero me ha parecido que no terminaban de superar a las que he puesto en este top las menciones especiales van para carla jacqueline mick connor mx matute y jasmine gracia que realmente han hecho unas casas también muy muy buenas pero por cuestiones de tiempo y por la velocidad que tengo de subida pues no puedo aumentarlo y por lo tanto se han quedado fuera pero muchísimas gracias también por vuestras aportaciones y también a todos los que no habéis salido y esto ha sido todo por este tercer episodio de cómo mejorar tu casa del suscriptor recordad que podéis mandar las casas para el siguiente episodio a articraft arroba gmail punto com espero os haya gustado recordad que podéis darle a un like suscribirse si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo adiós